Gracias que nos acompañan hoy 19 de agosto de 2020, soy Elvia Romero y te presento el resumen informativo de Colima al día. Habitantes de la colonia Solidaridad en Villa de Álvarez denunciaron a este medio de comunicación la falta de numerado público y por ende el peligro en el que se encuentran. Fue a través de una llamada en donde un habitante de este lugar dijo que ya son más de dos semanas las que llevan sin luz en las calles, lo que pone en peligro la integridad de los colonos. Por lo anterior hizo un llamado a las autoridades municipales para que a la brevedad se reparen las lámparas de la calle Laguna La Escondida y Laguna de Alcusagüe. Ya lo hemos reportado pero hasta ahora no hemos tenido respuesta y hay mucha delincuencia, robos, por lo que tenemos miedo los que salimos a trabajar temprano, señaló el denunciante. Con varias heridas de bala resultó un hombre la tarde de este martes al ser agredido por sujetos desconocidos en la delegación Santiago del Puerto de Manzanillo. El hecho se reportó poco después de las dos y media de la tarde cuando al parecer sujetos desconocidos se le acercaron a un hombre que se encontraba sobre la calle Cuauhtémoc en la delegación de Santiago y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. El agredido quedó gravemente herido por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, mientras que en el lugar del ataque fueron realizadas las sequías correspondientes. Por el robo de relojes a lajas y dinero en efectivo por un monto cercano a los 500 mil pesos, dos sujetos fueron vinculados a proceso por el juez de control debido a que a principios de este mes sustrajeron lo antes señalado de un domicilio que se encuentra en la colonia Colinas de Santa Bárbara en la ciudad de Colima. Según la carpeta de investigación, los imputados en complicidad con otra persona a quienes los vecinos del lugar identifican como los del Centro Blanco, ingresaron a la referida vivienda para llevarse las pertenencias de los propietarios y darse a la fuga. Sin embargo, semanas después, la policía investigadora les ejecutó la orden de aprehensión que había en su contra. Por estos hechos, en la audiencia inicial, el juez determinó vincularlos a proceso por el delito de robo a casa habitación, además de ordenar como medida cautelar su internamiento en el centro penitenciario que corresponde, en tanto se desarrolla la investigación complementaria por parte del Ministerio Público. Según el reporte, la Conagua se aleja de las costas colimenses. El centro del huracán Genevieve, categoría 3 en la escala South Simpson, se aproxima al sur de la península de Baja California manteniendo su desplazamiento paralelo a las costas mexicanas. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como vientos fuertes y oleaje elevado en dichos estados. Luego de que el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional acordara que en el próximo proceso electoral 2020-2021 contenderían solos, sin coaliciones, sin frentes o alianzas, en cualquier modalidad en lo que respecta a las elecciones de ayuntamientos, el dirigente a nivel estatal de dicho instituto político, Virgilio Mendoza Mezcua, dio conocer que conforme avanza el proceso electoral 2020-2021, si hay coincidencia con algún instituto político, determinarán si irán en alianza para elección a la alcaldía y se lo expondrán al Comité Nacional. De acuerdo al dirigente partidista, en este acuerdo inicial, al interior del Consejo Político del Partido Verde, a nivel nacional se prevé que el instituto político vaya con candidatos propios, solos en las alcaldías y ayuntamientos, sin embargo consideró que una vez que lleguen los tiempos se tendrá que decidir al interior del Consejo Político Estatal cuál será el planteamiento del nacional. Mendoza Mezcua reiteró que si en su momento hay acuerdos o se revisa con algunas otras fuerzas políticas en coincidencia de agenda que beneficie a la ciudadanía colimense, se buscarán las alianzas. Previo a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores La Conago, que sostendrá sus integrantes con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, destacó que se tiene que llegar con un ánimo constructivo a fin de establecer una agenda por la República con temas prioritarios. En entrevista con medios nacionales, el mandatario estatal detalló que la reunión de este miércoles en el estado de San Luis Potosí es un ejercicio de diálogo en la construcción en común con ejercicios colectivos de una agenda por la República. Mencionó que son pocas las oportunidades que tienen como Conago de reunirse con el presidente de la República para establecer la agenda y yo creo que en este sentido es una oportunidad que debemos de aprovechar. En la rueda de prensa que diario ofrece en vivo la secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, indicó que hace dos semanas que se presentó el semáforo epidemiológico en el estado tenía una positividad del 60%, es decir, de cada 10 muestras que se aplicaban 6 salían positivas. Sin embargo, este índice aumentó tres puntos porcentuales en la semana anterior basados en el estudio que se hizo de 693 personas, de las cuales el 63% dieron positivo al virus. Asimismo, durante estas semanas se estuvieron realizando un promedio de 103 pruebas diarias y se notificaron 62 casos positivos por día, siendo las mujeres las más afectadas con una diferencia del 2% respecto a los varones. Se registran 75 nuevos casos positivos a COVID en 24 horas. Se tienen acumulados 2.875 casos y 347 defunciones. Las instituciones del sector salud reportan este martes 18 de agosto el registro de 75 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19, con lo que el estado alcanza los 2.875 casos y 347 decesos acumulados por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las muertes ocurrieron en tres mujeres y un hombre con edades de más de 50 años y más de 65 años. Dos eran residentes de Colima, uno de Armería y uno de Tecomán. Además, fueron 32 las mujeres diagnosticadas como positivos al virus del SARS-CoV-2 con edades entre los 20 y más de 65 años. De ellas, 25 reciben atención ambulatoria, 6 están hospitalizadas grave y una hospitalizada grave intubada. Por residencia, nueve son de Manzanillo, ocho de Colima, ocho de Tecomán, cuatro de Villa de Álvarez, dos de Armería y una de Coquimatlán. Los varones diagnosticados positivos fueron 43 con edades entre los 20 y más de 65 años. De ellos, 36 reciben atención ambulatoria y siete están hospitalizados graves. Por residencia, 21 son de Colima, nueve de Manzanillo, cuatro de Villa de Álvarez, tres de Tecomán, dos de Cuauhtémoc, dos de Xlahuacán, uno de Armería y uno de Comala. Asimismo, se registraron dos casos foráneos, ambos varones con edades de 55 y más de 65 años hospitalizados graves, quienes por lineamiento federal serán contabilizados en su entidad de origen. Este fue el resumen informativo de Colima al Día. Dale like y comparte.